El calentamiento global nos tiene jodidos, ya lo sabemos, y la lucha contra este se hace en diferentes sectores con diferentes tecnologías. Por eso hoy vamos a hablar de superárboles. Realmente son árboles genéticamente modificados, que son capaces de capturar una mayor cantidad de dióxido de carbono. Pero para entender cómo lo hacen, tenemos que comprender dos conceptos. Primero la fotosíntesis. Ya sabemos que las plantas absorben luz solar, agua, dióxido de carbono, y transforman todo esto en azúcar, mientras se desprende oxígeno como sus productos breves. Pero a veces ocurre un fenómeno llamado fotorrespiración, que es cuando los cloroplastos se ponen de giles, y en vez de liberar oxígeno, lo absorben y terminan liberando dióxido de carbono, lo que es contraproducente para nuestra meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo hacemos para que a los cloroplastos se les quite la pendejada? ¿Cómo hacemos que nuestros árboles reduzcan la fotorrespiración? Bueno, aquí es donde entra la biotecnología vegetal para la creación de organismos genéticamente modificados. En la naturaleza, la mayoría de plantas se catalogan como C3, es decir, que no tienen ningún mecanismo para no desperdiciar energía con la fotorrespiración. Pero hay algunas como el maíz o la caña de azúcar que son tipo C4, las cuales tienen una ruta metabólica diferente, permitiéndoles evitar la fotorrespiración. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar ADN de planta C4 e introducirlo en planta C3, lo que suena como un proceso bastante complicado, pero en realidad, y entre comillas, es simple. Lo que tenemos que hacer es dispararles. Sí, dispararles genes. En este caso, se utilizan balas de oro o tuxteno cubiertas con fragmentos de ADN de plantas tipo C4. Estos proyectiles de un micrón de diámetro son disparados a las células de nuestros árboles tipo C3. Entonces, de manera espontánea, las células impactadas incorporan una o varias piezas del ADN nuevo en su genoma, para posteriormente regenerarse como plantas transgénicas. Mejor dicho, estos árboles, después de ser validados, serán capaces de evitar la fotorrespiración. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, Living Carbon, que es la organización que está trabajando en esta investigación, nos indica lo siguiente. Primero, un aumento de la altura de la planta, lo cual no significa que necesariamente estos árboles van a ser más grandes, sino que pueden alcanzar una altura adulta más rápida. Segundo, tienen un aumento del 53% de su biomasa. Y tercero, lo que más nos interesa, tienen una mayor tasa de asimilación de dióxido de carbono y una reducción de la fotorrespiración. Estamos hablando básicamente de árboles que crecen más rápido, con una mayor cantidad de biomasa, y que por lo tanto son capaces de absorber mayores cantidades de carbono. Es por eso que son súper árboles y que nos podrían ayudar a regular nuestra atmósfera. Ahora, vale la pena recalcar que cuando los árboles se descomponen, liberan carbono. Entonces, se necesita hacer uso de especies que tengan una descomposición más lenta, porque si no, pues no hicimos nada. Tampoco crean que se trata de sembrar una sola especie de árbol en todo el mundo. Estas se convertirían en invasoras y dañarían el equilibrio de los ecosistemas particulares. El objetivo es utilizar a las especies locales con las mejores características para luego modificarlas genéticamente. Finalmente, les quiero contar sobre un superpoder más, que se gana cuando le dan like y comentan. Lean Carbon también está investigando el mejoramiento de árboles para que puedan absorber más metales en sus raíces y tallos. Árboles que serán capaces de crecer y limpiar los suelos tóxicos creados por la actividad industrial, específicamente en terrenos con una alta concentración de níquel y cobre que se encuentran en sitios de minería. Árboles que nos darán la oportunidad de restaurar entornos desolados. Gracias por ver este video, dejen su opinión en los comentarios. Mi nombre es Sergio y nos vemos. ¡Eres un puto superhéroe! ¡X-Force! ¡X-Force!